Siempre dices que quiero estar conmigo Hoy día decide si tú te me vas Sin decirme nada Yo no sé qué pasó Que tú nos mantienen Lo que estoy haciendo Por qué no te llaman Lo que no te llaman Cómo te llaman Así si tú te llaman Te llaman Cada vez que te llaman Nos hijos pueden Estén el caja Solo yo por toda la noche Yo siempre siento Los chaleños Los earnings Cada día Voy a ir a la escuela Plus estudiar Para no haber Estén en la misma clase Siempre escribir Los medios Sin la clase No, tu no eres Estas Fue la verdad Yo no Les vénales Deberías Me hacen Todo esto Tenemos las marcas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!